¡Jenny! 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 Jenny, Jenny, te tenemos una muy buena noticia. La gente de tu izquierda está aquí. Invito a este escenario a Toño Silva, director de Universal Fonovisa, Abner Milán, gerente de ventas de Universal, y Alberto de León, director de A.I.R., porque esta noche, diva, es una noche muy especial. Adelante, Toño Silva. Jenny, qué gusto, qué gusto estar esta noche compartiendo contigo el éxito, ver este recinto enorme, gigantesco, lleno de tantas fanáticas. Y nosotros... ¡Qué bárbaro! Nosotros, tu disquera, orgullosísimos de tener una estrella como tú entre nuestro elenco. Y hoy queremos venir a entregarte dos reconocimientos. Primero, dos discos de platino y dos discos de oro por tu producción. Muchas gracias. Joyas prestadas, uno de ellos es disco de platino por más de 115 mil unidades, y disco de oro por joyas prestadas pop, y disco de platino y disco de oro por más de 110 mil unidades de tu disco joyas prestadas banda. Y a solo dos semanas del lanzamiento de tu nueva producción, Jenny Rivera, la misma gran señora, ya ha sido certificada como disco de oro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a mi disquera Universal, que me ha apoyado, que cree en mí, que me deja grabar lo que se me pega la gana. Esos señores nomás me dicen, Jenny, entréganos el disco, haz lo que quieras. Gracias por permitirme ser yo, por apoyarme en las buenas y en las malas, en todas las dificultades de mi carrera y de mi vida. Muchas gracias. No pudiera tener mejor disquera, gracias a ustedes. Y gracias a mi público, a ustedes que compran mis discos, que están conmigo, que me quieren así como yo soy. Gracias por hacerme feliz. Muchas gracias por hacerme feliz. Gracias. 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 ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Gracias. 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 Me sirven para limpiarme el sudor y las lágrimas. Me dice una muchacha que está por allá, dice, Jenny, no llores. No, sí lloro porque es increíble estar aquí en un escenario como este, con gente como ustedes que canten las canciones que yo grabo, que me aplaudan, que me quieran. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. En mi vida personal, soy como cualquier otro ser humano y vivo experiencias muy difíciles, muy tristes, muy fuertes, como cualquier otra mujer. Pero Dios me ha dado la gran bendición de cuando salgo de ese hotel y vengo a este escenario. Aquí no soy como cualquier otro artista, aquí yo recibo más amor y más cariño que cualquier otro artista. Y ustedes hacen que se me olvide todo eso. Muchas gracias por su cariño, por su amor, por tantos aplausos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Porque soy como soy, me critican Si a mi modo yo vivo mi vida Si no saben lo que estoy sintiendo Si no saben lo que traigo dentro Que me pueden venir a decir Yo soy piedra que por el camino Va buscando tan solo un destino Y las veces que me he tropezado Son las mismas que me he levantado Y es la forma en que yo sé vivir Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué soy como soy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Que venga y se pare en donde yo estoy Tú que vives juzgando mi vida Ven tu ojo primero a la vida Tú que a ti me presumes de santo Compro tu santidad y me cuento Tú que vives juzgando mi vida De la tuya y de que en paz la mía Y hasta tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia Limpia tu conciencia ¡Qué alboroto! ¡Qué alboroto trae conmigo! ¡Qué alboroto trae conmigo! ¡Qué alboroto trae conmigo! La señora está salvando Ahí me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre, muchos por malas noticias Ya no hayan como quemarme, mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las letras, la saliva están tirando Sigan poniéndome herderos, sigan buscándome el clavo Busquen y hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y son a varios grandotototes y chabates Me cae que me arrastra por el suelo A ver, dice este muchacho, yo no Dice, todos los que te critican Te la pelan Tú eres la reina Y diles a tus fans Ay no ¿A los qué? Oh Que les diga a ellos que chinguen a quién A todos los fanáticos del cartel de Jenny Rivera del día La diva de la banda salud Dicen que viene la jefa Miren cómo estoy temblando No sé de quién serán jefas Sin aire les hace caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaran del medio Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestia al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si quería que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las rentas La saliva está tirando Sigan poniendo referos Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentre No le busquen bestia al gas No le busquen bestia al gas ¿Para qué? ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vi ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu voz Te inventas fantasías para dejarme Y no pienses que sin ti voy a enfermarme No te apures Que tú eres lo importante Yo sin ti Seguiré haciendo la misa granción Tú sin mí Nada vales en el mundo desde ahora No te llenas Y me cierras esa puerta por acuerdo No pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor Voy a sufrir? Y ahora Píjese solo, mijo A ver si se alcanza, chiquitito Yo sin ti Yo sin ti Seguiré haciendo la misma gran señora Tú sin mí Nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Vete ya Y me cierras esa puerta por acuerdo No pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor Voy a sufrir? Voy a sufrir Vengo a decirte tu cara Que rechingué No quise seguir contigo Porque tú eras un cabarde Pues ya lo trae Pues ya lo trae Pues ya lo trae a Cerencia Igualito Según mucho me cría Tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras Vas sin chingar Pa' que veas que tengo perro Te lo mandaré Te lo mandaré esta tarde Orina charcos muy grandes Pa' que se hundan Tú y tu madre Y le pones a la vida a la vieja Pa' que no se oye la juega Y que se la lleve el diablo Acepto la mentadita A las cuatro de la tarde Las otras veintitrés horas Paso y chingado Si nosotros nos hubiéramos casado Si yo te lo propuse No estarías insurriendo ni llorando Pero quiero ir a lo rico Que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, que te mantuve Pa' que veas que no hay agüite Un palito quiero darte Pa' que le des en abrazos A la piñata De tu madre Dale, dale, dale A la vieja banda Este beso es pa' tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Chinguen todos a su madre Música Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Manterrey! ¡Muchas gracias, Manterrey! Por lo que veo Mañana es domingo ¿No van a misa? ¿No van a misa? ¿No? ¿No van a misa mañana? No Vayan aunque sea crudos Pidan perdón ¿No? Pues yo si voy a ir a misa mañana Voy a darle gracias a Dios Por esta noche Esa canción Quiero Que me ayuden Siempre le he cantado Con mucho sentimiento Con mucho sentimiento Pero De unos meses para acá Me llega profundamente Al corazón Les pido que Que me ayuden a cantársela A mi hija Ya me canso De llorar De llorar Y no amanecer Y no amanecer Donde me aseguran Donde me aseguran Mis amigos Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Las paradas Paloma negra Paloma negra Donde 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 andará Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deberán ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Ya no vuelvas Paloma negra Dios 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 me esfuerzo Me estoy muriendo Por ir la busca Quiero 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 Que mis amigos Sin que se ofenda Me dejen Me dejen sola Porque me da vergüenza Quiero llorar Quiero llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque Aunque les agradezco Que se preocupe Que se preocupe Por mi dolor No pienso Es preferible Es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá Del más allá El bien que necesito Que me reanime Que me consuelen Quiero Que se me borren Todas las penas Que él me dejó Él a quien llorar Y sin embargo Me traicionó Cartas Retratos viejos Que hacen más triste Mi soledad Porque me traen recuerdos Te harás felices Que no vendré Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que para mí siempre Fueron verdades Pero que Traiciones son Cruzan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que en mi siempre fueron veredades Pero que traiciones son Una pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Que duro es caer No te puedes quejar la vida Y a la vez de todo Tuviste cariño de sol Y muchas que adviré Que sorpresas tu vida en tu esquina Tu te fuiste encontrar otro nido Fui de ingresas buscando un abrigo Que no te daré Y a la vez Yo soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien Que quiero morir Mírame Es un placer saludarte Uy, que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame 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 Que raro te ves Perdieron El brillo a tus ojos Mírame Mírame Que duela y el hielo Mírame Mírame Seguro de sí Mírame 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 Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz ¡Muchas gracias Matelrey! Música Gracias por su cariño, por sus aplausos, por su tiempo Gracias por hacerme feliz cuando yo lo necesito ¡I love you Monterrey! Música Les puedo pedir un fuerte y muy merecido aplauso Música Primero, para mi mariachi juvenil campero de León, Guanajuato Música Música Mi grupo norteño y acústico, Adicción Música Y para mi muchachos, que yo quiero mucho Mi banda por siete años ¡La banda divina de Mazatlán, Sinaloa! Música 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 ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Thank you very much! Música Música Tenemos que hablar de mujeres Música Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltar Yo voy a pelear y defender mi honor Yo soy su señora y mucho me ha costado Música No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste, para, para, para Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Y si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Y no se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Lo que estoy viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Me vas a grabar contigo que yo me gané Aunque sea esa intrusa que se le cobora El hombre dejará pues saber quién es quién Solo que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rinco Este es mi hombre y yo su gran señora ¿Y me estás oyendo? Pinche vieja pioja No sé cómo entraste No sé qué le diste para atarantar Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar y pienso Si no es por las buenas pues será putazo Si necesitas más Yo estoy viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No sé cómo entraste y vendrén Yo tengo la experiencia y la familia es mía Él no me dejará pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos Vas a resbalarte por otro rinco Aunque estés fíjate Y yo, un gran reloj Hoy, toda mi vida y hasta más quisiera Senciller, que soy tan tuya hasta que un día me muera Que al engañarme te engañas tú mismo No olvides por esas cosas que coses conmigo Quiero evitar que Dios te dé castigo, baby Pues así lo has querido Pues mira, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con tu dolor y yo en ti creí Es tu amor De la puerta libre si tu vas a ser El hombre de aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Que al engañarme te engañas tú mismo No olvides por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, baby Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues así lo has querido El hombre de aquel que siempre quise ver Cuando a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Toma 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 tu mujer Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharle mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi celular Todos los que me quisieron Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Y una guerrilla Que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevote A todas mis enemigas Que quisieron Que quisieron imitarme Que acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzar No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para revivir y gozar De lo mucho que triunfamos Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Baila en tiniería y chaca También me residirá Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografía Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toque fuerte la banda Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebra Cuando se muere una dama La primera parte de mi madre Aplaudanme con sus palmas La primera parte de mi club Aplaudanme con sus palmas Ese a la segunda parte de mi club Aplaudanme con sus palmas